¿Cuál es tu huella? Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Bienvenidos a un nuevo programa. En este caso, hecho como siempre, con mucho cariño, pero en una temática especial. Hoy queremos hablar de la equidad de género. Y elegimos una cancha de fútbol en la comuna de Las Condes, rodeados de la cordillera y la naturaleza, justamente para poder referirnos al tema. ¿Por qué? Porque tal vez es en este deporte donde mayormente se evidencia las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cuándo va a ser el momento en que podamos hablar de individuos, de personas con capacidades, con características que los lleven a poder desenvolverse en uno o en otro ámbito? Pero el hecho de que sean mujeres u hombres no tenga que afectar en lo más mínimo su capacidad y su desempeño. Es por eso que este programa de hecho está hecho con todos quienes están frente y detrás de cámara, mujeres, todas mujeres. Las protagonistas que nos van a contar sus historias, también que nos van a mostrar de manera muy clara las diferencias todavía en nuestro país al respecto, que no solo se da en una cancha de fútbol, sino que en el Parlamento, en la salud, en las condiciones de los directorios de las empresas. Y es por eso que queremos invitarlos a poder conocer de manera presencial qué es lo que se está haciendo, cuáles son esas historias que nos pueden inspirar y qué es lo que les estamos dejando a las nuevas generaciones. Esto es un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Y como siempre queremos conocer sus opiniones, qué es lo que piensan al respecto. Nuestras redes siempre, siempre, siempre están esperando sus comentarios. Es por eso que los invitamos a que nos escriban arroba ¿Cuál es tu huella? 24 horas. Y si quieren tener más información respecto de cómo adoptar medidas para tener una vida más sustentable, más equitativa, pueden encontrarlo en www.cualestuhuella.cl Ahí también siempre los estamos esperando. Y la siguiente entrevista nos va a llegar también a contextualizar aún más cómo se están viviendo los cargos políticos de mujeres en nuestro país. A quien vamos a conocer es Aluz Vidal, actual subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad del Género. Ella es una dirigente social, fue una dirigente social de Etnia Mapuche y queremos conocer sus convicciones, cómo ve el Chile para las mujeres en las próximas generaciones también. Vamos a conocer su historia. Marri, Marri Lamnien, Marri, Marri Compuche, Incheta Luz Vidal Wiriqueo Piñen, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Bueno, yo soy oriunda desde la novena región de la comuna de Padre de las Casas. Nos tocó vivir en una comunidad mapuche, una comunidad ancestral, que es la comunidad curruhínca Vidal. Fuimos 11 hermanos, hoy día quedamos 7, una familia campesina, agrícola, que yo me pude desarrollar un poco más en los estudios. Bueno, mi inquietud respecto al feminismo se desarrolló como feminismo como tal ya avanzada en edad, porque anteriormente yo me denominaba una rebelde ante el sistema, una rebelde a las tareas que a las mujeres se les imponían. Siendo yo una de las menores de mi familia, siempre nos tocó acompañar y atender las necesidades que mis hermanos varones tenían y me rebelé ante ese sistema. Cuando me tocó decirle a mis hermanos, tienes 5 dedos igual que yo. Puedes poner la mesa, puedes de repente lavar tus calcetines, funciones que a nosotros a corta edad nos asignadas, puedes reparar tus prendas. Y yo dije, tienes 5 dedos y aunque tuvieras 4, los puedes hacer igual. Esas eran formas en las cuales yo me rebelaba ante las funciones que normalmente a las mujeres les asignan. No las llamaba feminismo, las llamaba rebeldía. Mi trabajo como dirigente sindical, desde mi actuar o mi desarrollo que he tenido, yo siendo, habiendo sido una trabajadora de casa particular por más de 15 años, también me tocó ocupar un puesto de representación de las trabajadoras de casa particular y fue justamente durante el estallido y previo a la pandemia. Por lo tanto, tuvimos una agenda de trabajo bien importante en cuanto a las necesidades que todavía las trabajadoras de casa particular tienen para alcanzar derecho, para alcanzar igualdad. Es un sector altamente feminizado, donde hay convenios internacionales que todavía no se están cumpliendo plenamente hoy día en Chile. La nominación por parte del presidente es algo que jamás me esperé. Una vez terminado el proceso constituyente, yo me retiré al campo, al sur de Chile, a la novena región, comenzando nuevamente con mis actividades habituales, normales, hasta que llegó el llamado. En una tarde, después de haber estado trabajando en los invernaderos de mi familia, mientras tomábamos el mate, en mi casa no se admiten los celulares en la mesa, y se dio el llamado del presidente que me convocaba a ser parte de su gabinete. Ha significado una responsabilidad muy grande. Yo entiendo perfectamente lo que implica. Una de las medidas muy importantes que el ministerio hoy día tiene es levantar el sistema nacional de cuidado. Hay muchas mujeres que desarrollan cuidado, que dejan su vida laboral de lado, que no reciben ningún tipo de remuneración, que el día de mañana se enfrentan a enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, producto de esta actividad que, por un lado, no es reconocido como trabajo. Una enfermera que cuida a una persona en un sistema de salud se reconoce como trabajo. Asimismo, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, la OIT las reconoce como trabajadoras, con derechos, pero para la dueña de casa que ejerce la misma función de cuidar, de limpiar, de atender, de sostener la vida. Para esas mujeres, esa actividad no es reconocida como trabajo. Y esas son cosas que nosotros hoy día tenemos que ir cambiando. ¡Ay, qué responsabilidad más grande es la que uno ha asumido! De tratar de traer las voces de mujeres diversas, mujeres que están en los territorios, mujeres que están, de repente, haciendo lucha, porque tantas otras puedan avanzar y puedan avanzar en igualdad, puedan avanzar en equidad, en mejoras, en autonomías, que puedan ser mujeres libres y plenas. Espero que el día de mañana esta puerta que se ha abierto conmigo pueda mantenerse abierta y para eso tengo mi compromiso absoluto de que voy a entregar lo mejor de mí para que puedan venir otras, para que esta puerta no se cierre y puedan ser otras. Que el rostro de Luz Vidal que hoy día tiene este pueda ser también el de la mujer de la pesca, el de la mujer del comercio, la mujer, tal vez, que trabaja en la minería, pero en espacios más pequeños. Cualquier mujer en Chile, ojalá el día de mañana también pueda tener la oportunidad de poner su mirada en las políticas públicas. Como les dijimos, este es un programa especial protagonizado y realizado por mujeres. Y tenemos nuestra primera invitada, se trata de Joná Ratzfeld, que nos va a estar contando respecto de sus inicios, de qué es lo que viene también, cómo logró lo que ha logrado a los 29 años. Se trata de una mujer que de hecho, en algún momento le dijeron no, que se dedique a otro deporte, no al fútbol. Y por ahí, hola Joná, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Bien también. Qué bueno. Hoy estaba contando, muchas gracias primero, y estaba contando un poquitito, poquitito de tu historia, donde entiendo que cuando chica quedaste loca siempre por el fútbol y que en algún minuto te dijeron no, no, que practique otra cosa, que haga otro deporte esta niñita. ¿Así fue? Sí. Sí, tristemente. No en un minuto, yo creo que en varias ocasiones, y no solo a mí, fuimos descubriendo después con mis compañeras que nos pasaba a todas, que muchas veces nos dijeron que este deporte no era para nosotras, que por qué no hacíamos un deporte más femenino, por qué no íbamos a jugar con niñas, porque éramos la única niña que estaba jugando. La única en la cancha, digamos. La única en la cancha, en cualquier cancha, en cualquier lugar, siempre éramos, o a mí me tocó ser siempre la única. Entonces, en algún minuto, en varios minutos, nos dijeron que este lugar no era nuestro. Y cuando estabas en esas instancias, justamente, ¿cómo te sentías en una cancha? Estoy tratando de ponerme los zapatos de una niñita de 10, 11, cuando ya están empezando las diferencias, los hombres para un lado, las niñitas para el otro, típico como de la preadolescencia, pero tú estabas rodeada de hombres y estabas en la cancha. ¿Cómo eras? ¿Era como ser pollito corral ajeno o no? Es súper duro para una niña de 10 años que te digan que el lugar en el que uno se siente también más cómoda, más feliz, porque para mí la cancha siempre fue un refugio. A pesar de haber vivido estas violencias, sentí mucho esa injusticia. Y como te dije antes, no estuve dispuesta a soltar un espacio en el que encontraba mucha felicidad y a pesar de que pensé en renunciar en algún minuto, en varios momentos, ¿por qué iba a dejar de hacer algo que me traía tanta felicidad? Y ahí, ¿cómo llegas a fundar la Asociación Nacional de Fútbol Femenino? Que es un hito que me imagino que muchas veces te dijeron, no, si no vas a cambiar nada, nada, ¿para qué? ¿Para qué ponerle más esfuerzo y desgastarte? Ya estaba acostumbrada. O sea, en el minuto que decidimos crear la asociación, que decidimos con compañeras que estábamos en la selección, que tal vez sí era injusto que nos estuviesen tratando distinto que a las elecciones de hombres. Acá hay una diferencia que es solamente de género, solamente por ser mujeres nosotras nos hemos visto limitadas de desarrollarnos en la cancha, de entrar a la cancha, de usarla, de evitarla y de soñar, que yo creo que eso es lo que a mí más me ha doliado, como nos han quitado y nos han limitado el derecho a soñar, porque a las niñas nos limitaron ese derecho, porque no, cuando éramos niñas, soñar con ser fútbol, ya era algo que generaba cierto rechazo. Agradecemos a todas las organizaciones sociales por sus postulaciones. Invitamos a conocer los proyectos beneficiados de este año en construyendosueñosdehogar.cl y sigamos haciendo de tu barrio, el barrio en donde todos sueñan vivir. Sodimac, cuidemos la casa de todos. ¿Cuál es tu huella? En Sodimac nosotros tenemos una política de inclusión, diversidad y no discriminación desde el año 2015. esa es la política que nos guía en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro caminar. Como consecuencia de nuestra política, de nuestro actuar, ¿no es cierto?, de nuestro pensar y de todo lo que hacemos para el desarrollo y la equidad, ¿no es cierto?, y la igualdad de oportunidades, nosotros este año obtuvimos el quinto lugar con mejores empresas para trabajar para mujeres. A nosotros nos llena de orgullo eso porque somos la empresa más grande que participa, la premiada más grande digamos en dotación, nosotros estamos cerca de 16.000 personas y por lo tanto nos llena de orgullo que se reconozca porque no trabajamos para los premios pero sí que se vea que realmente estamos preocupados y ocupados de la equidad de género. Dentro de los focos que nosotros estamos trabajando y para el mayor desarrollo de mujeres en posiciones de liderazgo, más mujeres ejecutivas en SODIMAC, estamos en este minuto con dos programas de mentorías, un programa con WUMAP, con el grupo Falabella y un programa de SODIMAC que estamos realizando con la Universidad de Olfibáñez. La gracia es la guía que nos dan en estos programas de mentorías donde ya vamos a dejar una capacidad instalada y donde muchos de los mentores son hombres de manera que vayamos visibilizando y que vayamos aportando en que estas mujeres se desarrollen y logren las posiciones que estamos buscando. Así que en eso estamos trabajando fuerte. Hace unos meses atrás nos invitaron a 20 mujeres que ya ocupaban cargos de liderazgo en las tiendas y en la oficina de apoyo a participar de un programa de mentorías para mujeres líderes. Sin duda, este programa nos ayudó a poder potenciar nuestro liderazgo y enriquecer también nuestras habilidades, ser conscientes también de habilidades que tenemos y que podemos sacarle mucho más provecho. Desde el lado también de poder dejar sesgos que son muchas veces estereotipos que todavía tiene la sociedad respecto al desarrollo de las mujeres. Nunca he sentido un desmedro a mi trabajo por ser mujer. Siempre me he sentido muy valorada en mi trabajo. Se me han dado las oportunidades en igualdad de condiciones con mis compañeros hombres. Nunca he sentido mermadas tampoco las oportunidades por ser mujer. Así que eso sin duda que lo valoro muchísimo de la compañía. Quiero aprovechar esta instancia para mandar un mensaje. Un mensaje básicamente a los líderes, a los líderes de la organización, de todas las organizaciones, a los líderes en Chile. Que entendamos y que entiendan muchos líderes hombres que las mujeres damos un aporte diferente, profesional, técnico, preparado y pensemos en eso. Cuando contratemos, demos la misma oportunidad y entendamos que cada uno desde su lugar está haciendo de este país un país mejor y una compañía y una organización mejor. Mirábamos para el lado y decíamos por qué nuestros compañeros y a nuestros colegas, que la única diferencia que tienen con nosotras es que son hombres, que hacen exactamente lo mismo que nosotras hacemos, tienen este nivel de condiciones y nosotras estamos acá mendigando al final como que nos dejen, que nos presten la cancha, que nos dejen jugar. En lo personal, yo tuve la fortuna de estar en selección siete años y cuando me llamaron a la selección tenía trece. Y iba con el corazón inflado, o sea, esto es, acá llegué. Todos los que me dijeron que no podía jugar, aquí está, lo voy a demostrar. Ahora van a ver lo que uno ve en la tele también cuando vea la selección masculina y llegar al complejo Kirin donde entrenábamos a un camarín que se estaba cayendo a pedazos, que no tenía luz, que el baño no funcionaba, que no había agua, donde te pasaba la indumentaria que le sobraba a los hombres, que te llegaba pasado la rodilla. A mí se me rompió el corazón. Es tan cultural que es impensado decirle a una niña que no vaya a jugar fútbol, hoy en día, porque hace no mucho tiempo en Brasil se prohibió por ley que las mujeres jugaran. Entonces, también entender cómo lo difícil que ha sido para las mujeres que esto no parte con nosotras, sino que a lo largo de la historia tener este derecho a soñar o querer ser futbolista y que en países que son considerados cunas del fútbol, como es Inglaterra y Brasil en sus respectivos continentes, se haya prohibido por ley jugar y en ambos países se prohibió por ley jugar. Y si hablamos de leyes, hoy en nuestro país existe una ley. Bueno, cuéntanos un poquitito de qué se trata la ley que permite la profesionalización del fútbol en las mujeres. Que sea una carrera para una mujer. Hoy día una niñita que le gusta correr detrás de la pelota, que se siente bien dentro de una cancha, puede llegar a ser profesional y tener todo el estándar y todos los derechos y todos los cuidados que tiene un hombre que juega fútbol. Exacto. Esa es la esperanza, esa es la ilusión. O sea, que de acá, ojalá que en poco tiempo, pero de acá a 10 años, las niñas puedan soñar con ser futbolistas y no tengan que tener a todo el círculo diciéndoles no, esto no es posible, no vas a hacer carrera de esto, no hay ninguna futbolista profesional hoy en día. Ahora no es así. O sea, tenemos la mejor arquera del mundo, tenemos algunos clubes que ya tienen contrato y con la ley vamos a asegurar que de acá a tres años todos los clubes tengan a sus jugadoras contratadas y obviamente que sabemos que es un periodo de transición, pero es el primer mecanismo legal que tenemos para regularizar una situación que es a todas luces injusta, porque no hay ningún, hoy día, no hay ningún argumento para que te digan, no, tú por ser mujer vas a tener menos condiciones para ser futbolista que un hombre. No sé si vamos a ser capaces de entender cómo el impacto que eso tiene ahora, yo creo que lo vamos a ver en cinco o diez años, pero igual hoy en día cada vez que uno trabaja, que a mí me toca trabajar harto con niñas, todas quieren ser latianas y todas quieren ser Fernanda Pinilla y Karen Araya y tener referentes mujeres futbolistas, yo las envidio, yo las envidio, yo daría un brazo por tener 15 años ahora y vivir esta realidad que es muy distinta a la que nos tocó vivir a nosotras. Tú además eres cientista político, por lo tanto tienes todo un bagaje de estudio, has vivido en el exterior también, ¿cómo ves lo que viene para Chile en este ámbito? ¿cuánto crees que si tomó cinco años sacar una ley de profesionalización del fútbol, que tal vez no se lo hubiese imaginado nunca, ¿cuánto queda para poder lograr eso? Que se paren dentro de una cancha una persona y que no haya un trato diferente porque sea hombre o porque sea mujer, sino netamente por sus capacidades. Yo soy lamentablemente muy soñadora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De eso se trata, somos todas aquí iguales. Y espero que que lo que hemos avanzado este tiempo también ha generado también muchas voluntades desde distintos ámbitos y creo que tenemos hoy día una fuerza colectiva importante. Las mujeres, las feministas, la lucha por la equidad de género se ha puesto sobre la mesa y ha dejado también de demonizarse tanto. Acá nosotros no estamos pidiendo más derechos que los hombres o que los niños, tenemos los mismos derechos. Nosotras no pudimos soñar más allá con ser seleccionadas o con dedicarnos y ser profesionales. ¿Por qué? Si yo jugué en Católica, si yo jugué en Sudamericanos, si yo jugué Mundiales, si yo me fui a Estados Unidos a jugar, ¿por qué para mí es distinto por ser mujer? Yo creo que esa pregunta deberían y espero que se la estén haciendo hombres y niños y creo que eso también nos va a ayudar a avanzar más rápido. Y en ese sentido a mí me da por pensar que en el minuto que una niña se pueda parar en una cancha y tenga el mismo trato, ya vamos a ver subsanado hartos problemas de la sociedad. A mí, mi mamá me enseñó eso como profe de educación física. El deporte es reflejo de la sociedad y yo creo que muchas de las cosas que nos ha tocado a nosotros enfrentar como futbolistas dentro de la cancha son cosas que nos toca lidiar como sociedad. Y mientras seguimos conversando vamos a otro rubro, en este caso el de la minería, ocupado en un 90% por los hombres, por distintas razones. Las mujeres no hemos tenido las mismas oportunidades y es por eso que los quiero invitar a conocer la historia de Maritza Enrique, ingeniera en minas que de frentón está dejando su huella. Miren. Soy Maritza Enriquez Varga, ingeniera en minas. Me crié en Salamanca, en uno de los valles transversales de la región de Coquimbo. Mi amor por la naturaleza y a los espacios libres fue lo que me llevó a estudiar ingeniería en minas. Éramos dos compañeras de clase y comenzamos a desarrollar nuestra vivencia, ir a terreno, nuestras topografías, subir a Cerro Grande, en La Serena y comenzó eso en esa etapa, el gran desafío de la minería. En Compañía Minera Los Pelambres, cuando Pelambre era una mina subterránea, tomé el desafío de ser jefe de turno, primera mujer en la minería subterránea de esa faena. No sé si en ese minuto habían otras colegas trabajando en una situación parecida, sin embargo, en esa época no habían baños para mujeres, éramos, no sé si todos iguales, sin embargo, la ropa, si yo quería entrar al baño, por ejemplo, tenía que poner guardias porque no podía entrar a los urinarios de mis trabajadores y yo usaba un buzo y tenía que sacarme toda la ropa para poder ir al baño. También puedo decir que en el mundo laboral tuve que empoderarme, tuve que ser arrogante, usar los mismos idiomas, los mismos símbolos. Eso era la época del 91, 92. Bueno, y como ustedes o muchos de ustedes ya saben, el artículo de prohibir que las mujeres trabajen en minas subterráneas se radicó en el año 96. Por lo tanto, yo ya tenía una trayectoria dentro de la minería subterránea. Me hizo, como ya dije, arrogante muchas veces, cometí errores, fui desafiante, pero era también mi diferenciador frente a todo un mundo masculino y que no había nadie en mi entorno que pudiera yo conversar, tratar mis complicaciones o mis desafíos. Era yo contra el mundo. Bueno, creo que lo hice bien dentro de lo que esperaba mi organización. En este minuto, con el propósito de vida de incluir mujeres en la industria minera, soy socia activa de Women International Miner, WIM Chile. esta ONG asocia a todas las mujeres que trabajan en la industria. Estamos haciendo programas para mujeres de alta dirección con ejecutivos, tanto varones como mujeres, para empoderarlas y puedan ellas ascender en la vertical. Y si quieren, algunas, por supuesto, en la horizontal. Pero el objetivo es tener más mujeres en la toma de decisiones. También les quiero hablar en la cual trabajo activamente, que es la red de ingenieras de mina de Chile, WIM Chile. Acá asociamos a todas las ingenieras de mina de Chile. También tenemos WIM Perú, WIM Colombia, que lo hemos formado y el objetivo es ser profesionales con un alto nivel de solidaridad para todas, acompañarnos y ver los desafíos, acompañarnos en las dificultades, hacer estudios para poder ir identificando cómo podemos ir incorporando más mujeres en esta década de tener más mujeres en la industria minera. La importancia de los equipos diversos en cualquier organización es eficiencia es mejores resultados. Eso es lo que tenemos que ir avanzando. Para poder tener más mujeres, más géneros en las organizaciones, debemos ceder todos, porque todos nos necesitamos. Entiendo que es una organización machista o misógena, como muchas veces la podemos decir. 90% de la minería en este minuto son varones que se formaron, que los validaron, los criaron de una formación. Nosotras, hay un 10% de mujeres con estereotipos de diferente forma y desarrollo y con ganas de hacer aportes a cualquier industria. y esa empatía de entregar, de hacer un trabajo con un otro en ambas direcciones es lo que buscamos. Hoy yo soy la única ejecutiva en la empresa del comité de gerentes que tenemos. ¿Por qué no va a haber más ejecutivas? Va a haber una diversidad de opinión, de resultados y esa es la invitación. Si hubieran más mujeres va a ser mucho más rápido el caminar. tenemos que buscar que esa equidad sea mucho más rápida para el futuro, el desarrollo y el crecimiento del país. ¿Cuál es tu huella? Si tu empresa necesita reducir sus emisiones y contribuir con las comunidades que están en su entorno, hazlo junto a NLX. ¿Cómo? Suma a tu empresa al programa de recambio gratuito de estufas a leñas por aire acondicionado que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente y que permite a miles de familias descontaminar sus hogares. infórmate de esta gran iniciativa en NLX.com y ahora estamos con nada más ni nada menos que Valeria Lucas, capitana de Audax Italiano emblemática y además de eso ex asistente de técnica de la sub-20 femenina. Tienes contacto con jugadoras hoy día en el día a día. En algún minuto en el 2016 entiendo que la gama femenina se había muerto, digamos, se cerró. ¿Cómo lograron volver a abrirla? Mira, la verdad que fue súper triste esa etapa en Audax Italiano porque, claro, por temas de presupuesto cerraron esa rama femenina que venía desde el 2008. Ese día, yo me acuerdo, llegaron y nos dijeron que por temas de presupuesto se iba a cerrar la rama femenina y no iba a poder participar del campeonato y todo. Les pedimos, les dijimos, no importa si no hay plata, nos hacemos cargo nosotras. Y nos dijeron que no, que no se podía, todo, y ahí como que logramos llegar a un acuerdo con el club y nos dijeron que nos podíamos hacer cargo pero teníamos que hacer un club deportivo. Entonces, con algunas de las jugadoras formamos un club deportivo y ahí empezamos de cero. Todas trabajan todo el día como una jornada laboral normal y después nos vamos a entrenamiento. Entonces, ya llegamos al entrenamiento con esa carga del trabajo de todo el día y obviamente después de entrenar ya estamos muertas. Cuando empezamos, que esto al final era un hobby, o sea, todas lo hacemos porque nos gusta, nadie te obliga a ir a entrenar después de trabajar. Entonces, igual uno va agarrando el ritmo y sí, pero cansa, agota más a esta altura del año, imagínate. Agradecerles, que más que eso, felicitarlas por todo lo que han logrado y por lo que siguen haciendo en función de tratar de darle la oportunidad a tantas, tantas jóvenes que quieren llegar a algo más, pero más que eso, es por mantener un sueño vivo y mostrar que sí se puede, que yo creo que es lo más importante en cualquier disciplina, que cualquier mujer quiera desempeñarse y como lo hemos hablado ya con las dos, cualquier persona que quiera desempeñarse. Así que, y una de esas es que las nuevas generaciones hay muchas niñitas que están justamente tratando de aprender, tratando... Y yo tengo una que de hecho está metida en el equipo de fútbol del colegio y claro, mamá, yo voy a practicar el fin de semana, yo doy bote. Así que necesito algo de ayuda para eso. Sí. ¿Vamos a pegarle al arco? Ponte cerca del varón. Borde interno, pie de apoyo. Perfecto. Primero, uno cree que pegándole con la punta o con el empeine, pero en verdad lo básico es el borde interno. Este es el borde que más control te da, tanto para dar pases como para pegarle al arco. Si quiero que el balón vaya más abajo, le pego más o menos al medio de la pelota para que no se levante tanto y echo el cuerpo hacia adelante para que no se eleve el balón. Ya. Bueno. Me he hecho mejor. Ya. Ya vamos a cabecear entonces ahora. Ya. Ya. Siempre, todo el mundo cree o las niñas generalmente piensan que primero les da miedo cabecear porque te puede llegar un pelotazo en la cara y generalmente mueven el cuello, pero para cabecear tenemos que ocupar la fuerza del cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que se golpea con esta parte. Vamos a hacer el frontal. Ya. Entonces se golpea con esa parte, ojos abiertos y siempre, niñas, siempre boca cerrada porque uno cabecea y se puede morder la lengua. Va. Eso. Bueno. Falta la boca cerrada. La boca cerrada. Que eso no lo tenemos. Cuesta, cuesta. Va. Frente, frente, usa la frente. Ya. Listo. Eso. Mientras seguimos conversando de estos temas hay otro que también está muy presente para la gran mayoría de las mujeres. Una vez al mes y es el ciclo menstrual. Y este muchas veces viene con algunas problemáticas que no tienen la información o el tratamiento adecuado. No es un tema que se hable de manera abierta. Generalmente lo tratamos de esconder, tratamos de decir que siempre podemos y que vamos a estar bien. Justamente es por eso que Sofía Rojas creó Orgásmica. Esto se trata de un espacio holístico de bienestar donde las mujeres pueden compartir sus historias, encontrar más información y por supuesto poder disfrutar entonces del mes completo sin ninguna problemática. Mi primer acercamiento a todo el tema del desarrollo del trabajo femenino fue porque desde muy pequeña, desde los nueve años que yo he tenido problemas con la menstruación. A los nueve años menstrué por primera vez lo que se conoce como la pubertad precoz y empecé desde esa edad a recibir tratamientos hormonales cuales tuvieron muchos efectos secundarios en mi vida y además de toda la desarmonía, ovario poliquístico, mioma, a los 27 años me detectaron endometriosis. Después de toda una vida teniendo estos problemas me dijeron que tenían que extirpar mi útero antes de los 30 años porque ya iba camino derecho a problemas que iban a ser más complejos y que ya involucraban otros órganos. Pero yo dije esta no puede ser la única respuesta y empecé a buscar mi propio camino de trabajo y ahí empecé a tomar diferentes herramientas hice tratamientos de medicina china cambié mi alimentación y ingresé en este espacio de lo femenino como tal y de la medicina del útero. Y desde ese tiempo hace más de 6 años que empecé a trabajar con mujeres empecé a estudiar y a formar y a crear mi proyecto que es orgásmica para poder ayudar a otras mujeres que se encuentran en esta misma situación y que no encuentran en la medicina convencional o en el tratamiento convencional las respuestas para estos desequilibrios. Dentro de los talleres el trabajo que más comparto es el ciclo de meditaciones. Este ciclo de meditaciones tiene como título Reset Vibracional porque justamente lo que hace es entrar en nuestro cuerpo y hacer un reseteo así como el computador que uno lo manda a resetear y a cambiar porque colapsa. Se trata de esto mismo el trabajo que yo hago a través de las meditaciones y los ciclos de trabajo es justamente entender cómo nuestro cuerpo va reaccionando en cada fase de nuestro ciclo menstrual. Y se hace un trabajo a nivel corporal ¿cierto? de reseteo a través de meditaciones activas y a través de un proceso terapéutico que te hace poner ojo en qué fase estás y cómo conocer cómo reacciona tu cuerpo y cómo reaccionas tú frente a las diferentes fases que tiene tu ciclo menstrual. Para mí una de las herramientas más poderosas que encontré en el camino de cuando empecé a volver a trabajar con mi cuerpo y entender por qué cómo mejorar mi ciclo menstrual cómo mejorar mi bienestar sexual ¿cierto? cómo conocerme realmente fueron los huevos Yoni o los Yoni X que son unos cristales donde uso íntimo y que en Orgásmica yo he desarrollado un método de trabajo en donde la mujer hace un estudio de su ciclicidad hace un estudio de sus emociones y es guiada para poder sanar distintos tipos de desarmonías desequilibrios y poder ponerlo en práctica para no olvidar la sacralidad que hay en nosotros y el trabajo espiritual que tiene que ser parte de nosotras mismas y que se nos ha separado. El despertar de la creatividad de la mujer y el conocimiento de cómo nuestra sexualidad nuestro cuerpo está muy relacionado con nuestra capacidad creativa que no es solamente órganos reproductivos para crear hijos sino que podemos crear sueños proyectos podemos ocupar toda esa fuerza y darnos la posibilidad a las mujeres de tomar la fuerza que se nos ha negado es lo que más me apasiona y creo que hoy día sanar a través de la alegría a través de la libertad es posible y la invitación es a todas a que lo hagan ni se atrevan Durante 53 años SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano sus productos son esenciales para la industria de la salud la alimentación la tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo no sé si para ustedes pero para nosotras ha sido realmente un honor poder conversar y tener la oportunidad de compartir con dos grandes figuras del fútbol nacional y lo vamos a seguir haciendo pero los quiero hacer una invitación la ECO Carito ha conocido una realidad distinta a la que tuve yo tal vez de chica a la que pudieron haber conocido ustedes o quienes nos estén viendo si tienen la misma alrededor de los 10 12 años la están viviendo hoy es por eso que ella tiene una conversación súper interesante siempre con su estilo respecto de lo que es la saga de libros Lulu conversa con la coautora de esta saga Jun García y vamos a ver a qué conclusión llegar hola ecopersonas estoy aquí en este espacio literario en la sección infantil esperando a mi nueva entrevistada estoy nerviosa sí ahí viene hola Jun hola Cocarito qué bueno verte qué emoción ella es Jun García tiene 26 años y es una escritora chilena y coautora de la saga de seis libros El mundo de Lulu con ideas básicas para niños y niñas de feminismo nuestros derechos humanos educación cívica y otros además es activista estudia periodismo y hace talleres de lecturas de temas que yo quiero saber y preguntarle acompáñenme ya mira yo he escuchado mucho sobre el concepto equidad de género y me gustaría que nos contaras de qué se trata qué es la equidad de género y por qué es tan importante ya mira ecocarito la equidad de género es la perspectiva de que todas las personas tenemos los mismos derechos deberíamos tener las mismas oportunidades y el mismo respeto da lo mismo si somos niños o si somos niñas básicamente Jun me inspira mucho estar con una escritora yo he leído algunos libros que me han gustado mucho y otros que no me han gustado nada me gustaría saber quién o en qué está inspirada Lulú o sea algunas cosas son reales o todo es real o es tu vida o cuántos años tienes o hice muchas preguntas bueno respóndela que tú quieras bueno mira Lulú que está aquí cuando parte el libro tiene nueve años tenemos la misma edad casi casi y después a lo largo que van pasando a los libros ya tiene diez años o sea ustedes tienen casi la misma edad podrían ser compañeras de colegio por ejemplo y está inspirada podríamos decir que sí en la vida real en la vida no tan real un poco son historias de mi infancia de la infancia de mi coautora de nuestras hermanas chicas de nuestras primas de nuestras amigas un poco así fuimos sacando todas estas historias entonces fácilmente se puede encontrar también cualquier lector o lectora puede ver sus propias historias en estos libros el primero que es Lulú quiere ser presidenta trata un poco sobre la participación política de niños y niñas el segundo que es el verde Lulú y Sebasta conversamos sobre el bullying hablamos también sobre el racismo sobre la inmigración guau son puros temas de cosas que están sucediendo en la vida en nuestro país gente por favor estoy haciendo mi entrevista necesito respeto y silencio por favor ya yun me gustaría que nos dijeras cómo podríamos darnos cuenta cuando las niñas estamos siendo discriminadas solo por ser niñas y qué cosa podrían hacer niños y niñas para cambiar eso muy buena pregunta de Cocarito porque lamentablemente la discriminación y la desigualdad de género la vivimos desde que somos muy muy niñas por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo tenía como cinco o seis años era mucho más chica hicimos una presentación de fin de año en mi colegio la tarea era que las niñas venían de enfermeras y los niños venían de doctores y mi papá que es doctor me consiguió un disfraz de doctora entonces yo llegué muy muy feliz a presentar y vino mi profesora y me dijo yun está mal tu disfraz las niñas no pueden ser doctoras solamente pueden ser enfermeras y yo me sentí súper mal pero en qué año vivía esa persona en 1700 imagínate eso sigue pasando hasta el día de hoy entonces son ese tipo de situaciones donde te dicen que las niñas pueden o no pueden hacer algo pero que los niños sí pueden donde ahí hay una discriminación de género si mira por ejemplo la profe dice ¿puedo ser presidente tesorero y secretario? pregunta Rafael balanceándose en su silla con una sonrisa gigante pero quiere ser todo muy ambicioso Rafa ¿quieres ser secretario? grita Diego pero si eso es para las niñas eso también es una discriminación de género porque ¿acaso los niños no pueden hacer otras cosas también? ¿te ha pasado algo así? ¿tú te has sentido discriminada por ser niña? yo creo que sí a ver ¿qué puede ser? mira cuando voy a cumpleaños de amigos o amigas me pasa que a veces me regalan una bolsa con dulces y sorpresas y juguetes y siempre me dan la rosada la dividen como juguetes de niña y de niño y yo a veces quiero jugar con una pelota o con autitos y nunca me tocan esos juguetes eso es como eso ¿no? totalmente porque no porque tú seas niña no vas a poder jugar con autitos o no vas a querer andar en bicicleta o jugar con dinosaurios entonces todas esas cosas nos van limitando sí muchas gracias en verdad estuve pensando lo importante que es para niñas y niños que nos sintamos iguales que hagamos todas las cosas que queremos hacer que nos desarrollemos con libertad sí gracias a ti Cocarito por leerlos por la conversación y por toda tu labor que es muy importante la tuya también me encantó la entrevista lo pasé demasiado bien creo que es una gran entrevista ahora Cocarito lo encuentro genial como de que las niñas los niños les puedan estar haciendo todas estas preguntas increíble para Cocarito y para todas las niñas del mundo que nunca les digan que no pueden hacer algo porque son niñas o sea porque son chicas y porque son niñas porque son mujeres ya como hablamos la mañana acá entrenamos nosotros en el estadio bicentenario de Audox italiano en la Florida así que están cordialmente invitadas a ver nuestro entrenamiento y a conversar ahí después con las compañeras acá de Audox italiano ¡Vamos! Tengo 32 años tengo 32 hace como 14 años con ella que juega fútbol profesional y entre algunas pausas que uno tiene como deportista por pegas que se retira un año que estudia que toma esos años como para también crecer tú como persona o varias compañeras de nosotros también realizan pausas o sea gente que regresó este año gente que se tuvo que ir el año pasado por optar entre su carrera y jugar fútbol porque el horario no coinciden porque en verdad no están las luces entonces uno tiene que tomar pegas con mayor o sea con menor remuneración en mi caso actual también es así o sea yo gano menos lucas por poder venir a jugar y muchas hacen eso muchas dejan de tomar oportunidades laborales por venir a entrenar en el tiempo de la escuela creo que llevo como 10 años no creo que más empecé como a los 9 y tengo 25 Empecé entrenando con ropa de hombre porque no había camisetas para mujeres donde entrenaba antes. Bueno, siempre jugaba fútbol desde que era muy chica, pero jugaba baby fútbol en una cancha de cemento y con hombres. Salí del colegio entonces tenía que estudiar en la universidad y me vine a vivir a Santiago para poder hacerlo. Y no quería dejar de jugar a la pelota, entonces vine aquí a Audax y me probé. Y llegué el año pasado, ya llevo casi dos años. Por suerte. Yo soy pro de que el fútbol femenino tiene que ser dirigido por mujeres. No es que no tengan que haber hombres, sí tienen que haber hombres y soy súper pro de mis compañeros porque hay excelentes entrenadores. No es eso, no es que hayan solo mujeres, tienen que haber más mujeres. No tenemos que estar todo el rato demostrando que somos buenas porque hay muchas entrenadoras mujeres en Chile, hay muchas. Creo que en INAF hemos salido más de 30 mujeres en el campeonato nacional. Somos dos mujeres disputando el campeonato de los ocho mejores, que soy yo y la entrenadora de la UD Conce. Y una que es para el descenso, que es la de entrenadora que es una colombiana, de Antofagasta. Qué bueno que tenga esa oportunidad. Y qué pasa con Andrea Mardones, qué pasa con la Vales todavía es atleta. Hay muchas entrenadoras que son capaces de hacerlo. Entonces, es dar la oportunidad. Es demostrar nosotras que somos buenas. Infelizmente tenemos que seguir haciéndolo y haciéndolo todo el rato porque tenemos que demostrar y creernos que somos las mejores. Pero también es el creer, el creer que el fútbol femenino es diferente. Yo creo el trato de una mujer como entrenadora que el trato de un hombre. Yo creo que hay equilibrio. Tiene que haber un equilibrio siempre con el hombre y la mujer. Tienen que haber mujeres en cargos de liderazgo. Tanto en la NFP, en los clubes, como dirigentes, como entrenadoras, preparadoras físicas, entrenadoras de arquera, todo. Tienen que haber cargos de liderazgo ocupados por mujeres en todo aspecto, en el fútbol, para que esto pueda tener un cambio en equidad de género. Porque en muchos clubes pasa eso y es así como se ha mantenido. A nivel de la NFP ya hicieron esa separación. Y está el formativo y ahora está el adulto. Pero claro, no todos los clubes trabajan de esa forma, sino que muchos los tienen como si fueran el femenino. No como el adulto y el formativo. A mí igual me pasa que no me siento como del primer equipo. O sea, yo soy del primer equipo femenino. Pero en el club no me siento del primer equipo. Siento que, como decía la profe, claro que es como nosotras, los cadetes más pequeños, los cadetes más allá que van a pasar al primer equipo y el primer equipo. Yo me siento así como ya en el último escalón. Yo no me siento como profesional, así como vengo acá a mi cancha a entrenar. Yo en lo personal sí me siento, pero hablando así como en grande, en el club. En el global. En el global, como que aún no me siento así. Y igual me da lata, me da pena porque yo creo que todas acá hemos invertido mucho, mucho tiempo. Horas, veranos. Dedicación. Nos saltamos cumpleaños. Salud. También. Tampoco se habla mucho de lo que va a pasar después de las que terminan de jugar fútbol, en este caso. O sea, todas las lesiones que uno va quedando y que un futbolista hombre tiene las lucas para después tratarse una artrosis de rodillas, que es lo típico que nos vamos a quedar, un montón de cosas muscularmente. O sea, nosotros salimos de acá con todo el cuerpo roto, terminamos nuestra carrera futbolística y después anda a meterte a los exámenes, a operarte. La motivación a las más viejas era jugar porque, bueno, más experimentada, era jugar porque es algo que nos apasiona y que nos mueve. Y creo que eso también nos ha hecho crecer como, y como llevar esta lucha, porque cuando uno ve que las demás sí pueden tener eso, que nosotros ni soñamos, porque yo de verdad, cuando empecé, ni lo soñaba, porque era demasiado irreal pensar algo así. Oportunidades se presentan igual. Uno las busca, pero ellas las necesitan mucho, mucho más. El apoyo al final logístico es lo que se necesita para que ellas puedan decir, pucha, soy atleta de alto rendimiento, soy futbolista y me dedico a esto. Y vamos a ser las mejores. Pura gana esto, pura pasión. Siento que es como el artista callejeros. Pura pasión. Al tres y al cuatro, pero intentando hacer un buen show, en este caso, futbolista. Esperamos que este capítulo haya significado tanto para ustedes como lo ha sido para nosotras. De verdad, muy pensado, hecho con mucho, mucho cariño. Y que haya además traído el tema a la mesa. Que hayan conversado, que hayan salido distintas opiniones, tal vez, de distintas realidades, distintas edades. Ese es el fin de este capítulo en particular, pero siempre del programa. ¿Quieren contarnos? ¿Quieren opinar con nosotros? Nuestras redes están disponibles día y noche 24 7 para que nos puedan escribir. Arroba cuál es tu huella 24 horas. Y si quieren conocer más información, tener más datos, siempre disponible en nuestro sitio web, www.cualestuhuella.cl. En nuestro Instagram, se los vuelvo a recordar, arroba cuálestuhuella 24 horas, pueden encontrar el reel del backstage de lo que fue este capítulo. Ojo, tuvimos de todo, no todo lo que se ve en pantalla, fue todo lo que pasó. Así que no se lo vayan a perder, está disponible en nuestras redes. Arroba cuálestuhuella 24 horas. Nosotros los dejamos hasta aquí. Hasta una próxima oportunidad en que les vamos a volver a preguntar, como siempre, cuál es tu huella. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau. Chau.